¡Rosy! ¡Rosy! Aquí comienza. Sigue tan bella como me la he unido. ¿Y tú qué querías? Que Rosalia se quedara esperándote todo de la vida. Miguel hubiera podido despedirse, ¿o no? Vine para que aclaremos alguna cosa. Aclarar después de 23 años de promesas no cumplidas. Yo no quiero explicaciones, quiero que se larguen. ¿Él y Rosy tuvieron amores? Yo nunca abandoné por mi voluntad. Leticia salió embarazada. Miguel. Y amor inestable. Mira, en este momento estoy dedicada a mi familia. Tengo una familia hermosa con tres hijos y también estoy dedicada a una fundación que trabaja con los niños de la calle que se llama Paniama. Por el futuro de Rosy y su paraíso terrenal. ¡Salud! ¿Usted me está queriendo decir que la hija de la sirvienta esa pretende quedarse con mi propiedad? Bueno, eso yo no lo voy a permitir. De Irán Mendenicia. Gran lanzamiento. Martes, octubre, 19. 10 p.m. Hora del Este. Por nuestra tele internacional. Vamos a ver. Por nuestro lado. todos了. Ha.